Bueno, pues muchas gracias por a Filippo y demás gente de La Libre por invitarnos. Estamos haciendo una gira de presentación del cómic, sobre todo a partir de otoño, aunque cuando lo publicamos en primavera prácticamente ya empezamos a acudir a diferentes lugares. Hemos estado en Valladolid, en Madrid y también, ¿por qué no?, en Santander, además, siendo esta una librería que toca temas sociales y el nuestro cómic es un cómic que apuesta por ser un cómic social, además de otras tantas cosas. Y bueno, es un placer venir a esta ciudad, que además tiene una temperatura un poco diferente a la que estamos acostumbrados nosotros en la roseta. Hoy sí. Y bueno, pues comentaros que es Gamonal un cómic que surge tras varios años de trabajo y con el que hemos pretendido, de alguna manera, poner en valor las protestas vecinales que se dieron en enero de 2014. Seguramente todos lo sabéis, pero cuando estamos fuera de Burgos explicamos que Gamonal es un barrio que se parece mucho a otros barrios de otras ciudades que fueron absorbidos, que fueron antiguos pueblos que fueron absorbidos por la gran ciudad. Entonces, hasta los años 50, Gamonal Fumbar fue perdido un pueblo, Gamonal de Río Pico, y a partir de esa fecha comienza, de alguna manera, a convertirse, está feo decirlo, pero es la realidad, en el patio trasero del desarrollo, tanto urbano como industrial, de Burgos. Porque mucha gente de los pueblos de alrededor acude a lo que fue el antiguo pueblo y a un barrio de la ciudad para vivir y trabajar en el polo de promoción industrial, en la zona de fábricas que se crea más o menos en el año 64 y que hace que muchas empresas y muchas industrias se trasladen a la ciudad. Que aunque no lo parezca, Burgos es una ciudad bastante industrial, o por lo menos lo era en aquella época. Y, a partir de ahí, surge un fenómeno como es un barrio completamente caótico, con un urbanismo que no tiene absolutamente ninguna planificación, o que la única planificación es la que hicieron los que levantaron las casas, los señores del ladrillo, para obtener cuanto más dinero mejor. Pero, claro, se dejaron olvidadas muchas de las dotaciones que a lo largo de estos últimos 40 años ha ido demandando el barrio. Pues quizás que haya una guardería, que haya un instituto, que haya zonas verdes, pero en realidad, y lo decimos y lo ha ilustrado muy bien María, Gamonal es un barrio cualquiera, de una ciudad cualquiera, que comparte historia con muchas otras zonas. En Vizcaya, pues seguramente con Baracaldo. En Cataluña, con Hospitalet. Aquí, pues bueno, no soy un conocedor de las ciudades, pero quizás la zona de Los Castros, la zona de cerca a la universidad, o por lo menos... La provincia. Etcétera, etcétera. Me vais a perdonar mi desconocimiento sobre Santander, pero donde me quedaba yo cuando hacía el curso este aquí en la universidad, los dos veranos, me recordaba mucho a Gamonal. No es que lo eligiera, a lo mejor me eligieron a mí esos edificios que de alguna manera... Bien, ¿a lo que vamos? Eso es, sí. Bueno, entonces, en definitiva, lo que pretendíamos con este cómic, que ha surgido tras dos años y medio de trabajo, casi tres, pues era poner en valor esas protestas, porque creemos que fueron unas protestas que significaron un antes y un después en la historia de Burgos, y también, en cierta medida, la historia del país, porque fue, de alguna manera, un estallido social, una protesta ciudadana, que hizo que se pusiera todo el foco de atención en Gamonal. En aquel momento el ayuntamiento quería construir un boulevard, realizar una reforma urbanística, que puede ser necesaria en Gamonal, pero que en aquel momento era sentida como algo impuesto, y por eso los vecinos protestaron, y por eso se desarrolló un poco esa protesta masiva que se extendía a otras ciudades. Y Santander, a mí me consta que hubo gente que salió también a la calle para apoyar a los vecinos de Gamonal. Eso era por un lado. Por otro, también pretendíamos indagar en el porqué de las continuas protestas vecinales que se han producido en Gamonal en estos últimos 40 años. Siempre digo, la edad que yo tengo, pero ya he cumplido 41, ¿qué le vamos a hacer? Porque en Gamonal ha habido una constante, y es que desde prácticamente el final de los años 70 hasta la actualidad, cada cierto tiempo se suceden conflictos y protestas vecinales que suelen tener más o menos un ingrediente o ingredientes similares. El ayuntamiento quiere hacer una reforma o llevar a cabo un proyecto, los vecinos se oponen, hay una sensación de que no se les escucha, y termina las cosas por transformarse en protestas, algaradas, etc. Y en el libro, si lo habéis leído, lo sabéis, si nos hacemos un pequeño spoiler, no demasiado, citamos tres de ellas. La de 2014, otra que hubo en 2005, que también es conocida porque hay un documental sobre el tema, el famoso parking de la avenida de la de Obrado, y otra un poco más desconocida, que hemos utilizado los testimonios de personas que participaron en ellas, que es la subida o la protesta contra la subida del precio del billete del autobús en 1980, que tenía además todos los ingredientes de ser en ese momento ya del final de la llamada transición, cuando estaba todavía UCD en el gobierno de Madrid, y el primer alcalde del régimen actual democrático en la ciudad, José María Peña San Martín, alias El Cabezón. Sin darlo mucho más detalle, estos eran los principales objetivos. Y luego también, y luego también, dar a conocer una parte de la historia de Gamonal y Burgos, porque irremediablemente están unidos, aunque haya quien se ostine en que no haya puentes, pero las ciudades de Burgos y Gamonal no se entienden la una sin la otra. No se entiende Gamonal sin Burgos, evidentemente, pero tampoco Burgos, porque quizás sin Gamonal, Burgos sería como una ciudad más de Castilla, como Soria o Segovia, etcétera, etcétera. Y es Gamonal lo que hace de alguna manera que tenga esa identidad un poco diferente o ese crecimiento diferente al que tienen otras ciudades. Bueno, pues dar a conocer partes de la historia de Gamonal y de Burgos que no son tan conocidas o que han pasado un poco inadvertidas, como por ejemplo, cuál fue el papel que jugó el aeródromo de Gamonal durante la guerra civil. Y ya os imagináis, fue uno de los lugares desde donde despegaron los aviones de la Legión Cóndor para bombardear de Renica. No sé si Santander también, porque también tuvo bombardeos. Santander estuvo bombardeada, claro. Por la Legión Cóndor. Yo hace los años que estuve, los veranos por aquí, vi un museo justo ahí, me parece que era la plaza del alentamiento. La Porticada. Eso es. Donde salían todas estas cosas de la Legión Cóndor, etcétera. En esta misma calle hay un... Un búnker, ¿verdad? Eso. Se ha tapado para que no se vea. Y también otras cositas, como por ejemplo, y era algo desconocido, qué pasó con el maestro, maestro de educación primaria, en aquella época maestro, que estaba trabajando en el pueblo de Gamonal cuando empezó la guerra civil y fue uno de los represaliados por parte de la represión franquista y sus huesos acabaron en la fosa común de Estepar, que es una de las zonas donde fueron represaliados, fueron asesinadas muchas personas que estaban en Burgos y que, por no compartir los ideales de ese llamado alzamiento, pues fueron represaliadas. Y todo eso, hacemos un relato, que es un relato no cronológico, con el que, de alguna manera, queremos enlazar las protestas de 2014 y de ahí el título de nuestro cómic en el eco de los corretos. Claro, esto es lo que yo os he contado, pero sin la imagen, sin la ilustración, sin el poder visual, pues sería algo muy diferente. Y aquí la responsable 100% es María. Bueno, yo soy María de la Fuente y, bueno, pues eso, soy la ilustradora, la dibujante de nuestro cómic. Pero, bueno, como sabéis, os podéis imaginar, desde todo lo que ha dicho Sergio, detrás de todo este, bueno, de este libro hay muchísima investigación, muchísima documentación, no solo de lo que fueron eso, las revueltas del 14, o los movimientos del 14, sino de todo lo que hay detrás. Y, claro, cuando nos enfrentamos a la idea de hacer un libro con toda esa documentación, claro, nos salía, pues, una biblia, básicamente, ¿no? Claro, libros de Gamonal, o con la temática de Gamonal, con estos movimientos, pues se ha escrito mucho, ¿no? Pero nunca se le había ocurrido a nadie hacerlo en este formato, ¿no? Que conseguimos, usando las imágenes para transmitir una idea, bueno, pues hacerlo mucho más accesible a un público mucho más general, ¿no? No se trata de un ensayo, no se trata de una recopilación de datos como tal, ningún manual de historia tampoco, sino que es, bueno, pues es una historia en la que convergen, pues, diferentes tramas, diferentes lecturas que hacen que, bueno, pues que este punto de vista que aportamos nosotros a este conflicto o a esta situación, pues sea igual, pero por otro lado, diferente, ¿no? No solo eso, tratamos la parte documental o estirográfica, ¿no? En la que hablamos de las revueltas, de la implicación de, bueno, de los personajes que actuaron en ese momento de forma mediática o allí al pie de calle, sino también eso, pues la repercusión o los antecedentes previos de donde viene esto, y a su vez nos vamos remontando en periodos mucho más anteriores, no solo la guerra civil, sino que también, bueno, pues el siglo XIX con las batallas de Napoleón en Gamonal, y nos remontamos incluso, bueno, suelo decir que hasta Tapurca prácticamente, ¿no? O sea que vamos viendo un poco como el paso de la gente que habita por la zona de Gamonal de Río Pico, de lo que sería el anterior pueblo y actual barrio, pues va evolucionando y va incorporándose a los nuevos tiempos que ocurren en cada una de las temporadas históricas, ¿no? Eso sería por un lado, pero claro, si hacemos eso, pues sería un tostón de libro, probablemente, ¿no? Podríamos hacer, pues una cosa súper densa. Entonces dijimos, bueno, vamos a contarlo de una manera que aproxime esta historia a la gente y que pueda identificarse con lo que estamos viviendo, ¿no? Así que es verdad que esto es una temática que lo hemos hablado muchas veces, que es que despierta muchas pasiones, incluso a día de hoy, habiendo pasado ya ocho años que acaba de cumplir el aniversario, ¿no? A día de hoy en Burgos hablas de Gamonal y la gente, sea de la opinión que sea, se pone así un poco de uñas, ¿no? Pero es una historia que levanta pasiones y por eso dijimos que lo más sensato o lo que nos interesaba era también hacerla, bueno, pues más humana, por decirlo de alguna manera, y acercarla no solo a la gente del barrio o de Burgos, sino llevarla mucho más afuera, ¿no? Y hacer que ese sentimiento que en su momento salió de nuestras fronteras y hubo gente efectivamente, pues de Santander, de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, que salió a la calle a decir que Gamonal eran todos, pues que siguiera ese espíritu ahí, ¿no? ¿Y cómo lo conseguimos? Bueno, pues contando la historia de una persona normal como nosotros, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros los protagonistas de este libro, ¿no? En este caso, pues nuestra protagonista es Laia, que es la chica rubia que está en el medio, que es una, bueno, una chica de como unos 24, 25 años que está estudiando en Barcelona, ella es de Barcelona, pero sus padres son, pues naturales de Burgos y toda su familia son naturales de Burgos. Sus padres emigraron en los años 70, 80 a Barcelona en busca de un trabajo mejor, como muchas familias de estos barrios y estas ciudades y estos pueblos de castellanos que emigran buscando, pues un trabajo mejor, ¿no? Ella está en la universidad, está estudiando sociología y está haciendo el TFM, el proyecto, el trabajo final de máster, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella lo que va a hacer es un proyecto acerca de la Rambla de Barcelona y tal, y entonces estando... Allí el libro está ambientado de 2017, entonces es el momento en el que justo se están llevando a cabo en Burgos los juicios por la gente que fue arrestada durante las revueltas. Lo ve en las noticias y dice, hola, ¿por qué no hago esta historia que me toca más directamente? Porque realmente es donde viven mis abuelos, siguen viviendo allí, es donde nacieron mis padres, donde pasaba yo los veranos y cuento, pues, por qué las revueltas y por qué todo esto. Ella va, en principio, buscando la revuelta, sin más, ¿no? Y además, bueno, pues ya que está, aprovecha también para resolver una trama familiar, una cosa que... un problema familiar que no entiende y entonces va a buscar respuestas al núcleo del tema, ¿no? Y lo bonito del tema es que ella, en principio, va buscando o hablar simplemente de las revueltas y lo que no sabéis con lo que se va a encontrar, que va a ser toda esa repercusión previa o todos esos antecedentes previos que se va a ir encontrando a través de testimonios que su abuelo, en un principio, le va a ir presentando a diferentes personajes que tuvieron que ver en el momento y a su vez de estos les van abriendo y hablando de otros que participaron en la historia del pueblo de Gamonal, ¿no? Claro, cada vez se le hace más grande la pelota que iba a analizar, claro, y al final lo que acaba es mostrándonos pues un espectro, un abanico bien grande, bien amplio y bien diverso de por qué resuelven o resultan estas revueltas en Gamonal, ¿no? Entonces, tendríamos una primera trama que sería la documental, tendríamos una segunda que sería la historia en sí de Laia y su familia, ¿no? Y luego hay una tercera trama que a Sergio le gusta decir que es como una especie de matruzca de muñequitas rusas, ¿no? Porque una como que va dentro de la otra que es lo que llama o llamamos o decimos que estaría dentro de lo que se conoce como el realismo mágico, ¿no? Estamos en una trama que a priori es realista, estamos en un hecho que, en una situación con hechos que han sucedido de verdad, pero de repente aparecen personajes y situaciones que, bueno, pues están en otro plano, más de la imaginación o de la fantasía, eso es. Y entonces, principalmente, tenemos tres personajes. Tenemos estos dos cuervos que tenemos aquí, que son Carl y Mijail, que igual ponéis nombre, ¿no? Y este otro que tenemos aquí detrás, que es principalmente el, bueno, el primero de estos personajes que participan en esta trama, que es Virgilio Mazuela. Virgilio Mazuela, no sé si lo conocéis alguno, pero fue un escritor burgalés que falleció en 2006, que, bueno, pues fue un personaje como muy relevante de la cultura burgalesa y, bueno, favoreció mucho que se moviera las cosas por Burgos, ¿no? Entonces, bueno, lo incluimos como una especie de orientador espiritual, por decirlo de una manera, ¿no? Es un poco como el guía... El Virgilio que guía Dante en la Divina Comedia. Eso es. No lo solemos decir porque... Vale, a ver, no lo solemos decir esto, pero la idea en el guión que subyace es esa, lo que pasa es que no lo solemos decir esto porque hay otro escritor burgalés que utilizó la misma idea que Oscar Escribias en Inquietud en el Paraíso y también... Pero, en cierta medida, el nombre, Virgilio, pues ayuda mucho a pensar... Se llamaba así, de verdad. Virgilio Magdalena fue un escritor como muy satírico, muy una carata, pero a la vez creyente, un personaje único que además fundó una especie de centro social de la época en Gamona, del Ateneo Popular, Los Otros, que llamaban. Era la época en la que había estos problemas entre CNT y CGT, ¿vale? Bueno, todavía no se llamaba CGT, pero el rollo ese de los que se alieron al final dos sindicatos y ellos, como querían estar aparte de eso, pero se sentían de esas ideas, se llamaron Los Otros, que ellos con ellos no iban esas polémicas. Vale, entonces, bueno, pues Virgilio Mazuela aparece como una especie de espíritu que guía a Laia en el entresijo de Gamona y le cuenta también cosas del pasado, es uno de esos personajes que actúan un poco como informadores y, claro, tiene que cumplir una misión y esa misión tiene que ver con la historia personal y familiar de Laia, tiene que ver con Gamonal y tiene que ver también, y hasta aquí puedo contar, con la propia historia del antiguo maestro de Gamonal. y entonces, de esta manera, conseguimos que lo que podría haber sido un tostón de... y, sí, en cierta medida, sí, porque en ocasiones, pues, si no te interesa la historia o no te interesa la historia de Gamonal, pues a lo mejor enfrentarse con un tema así tan sumamente documental y denso puede hacerse duro. La gente que nos dedicamos a esto, somos un poquito, como somos muy apasionados, nos centramos en el tema, lo queremos contar todo y nos olvidamos de que a quién se lo estamos contando, ¿no? Entonces, si queremos que la historia o el mensaje llegue, lo suyo es quizás, bueno, suavizar igual las formas, ¿no? Y hacer, lo que no queríamos era hacer ni un panfleto que tuviese, a ver, evidentemente, se ve de qué pie se cogea tanto el guionista y por extensión también la dibujante, ¿vale? Por extensión, aunque quiera o no. Y dos, en el sentido de que al final, si está aquí, eso es, no, efectivamente, que al final es que, para bien o para mal, y yo creo que de momento está siendo casi siempre mejor para bien, ¿verdad? Lo malo, lo malo también le tocará cuando en fina trabajo a Daniel Miguel. Que me tenía ahí. Bueno, a lo que vamos. Dibuja. Luego ya sí, eso lo explicamos. La cuestión es la siguiente, que, que efectivamente, no se quería hacer ni un panfleto de fusión y camente en medios militantes, que está bien, pero no queríamos solo eso, que puede estar bien, ¿eh? ni tampoco un libro de texto. Es decir, hay algunos cómics y que están muy bien, pero tienes que ser un apasionado, que son como un libro de texto en el que hay una imagen y hay una explicación en texto. Y estoy pensando, pues a lo mejor, en el Guernica de Paul Preston, no sé si lo habéis abierto. Bueno, pues está muy bien. Y es un libro súper didáctico. Pero yo creo que no es un libro que enganche, ¿vale? Y con todos mis respetos por Paul Preston, ¿vale? Entonces, lo que queríamos era que, como ocurren ocasiones con los grandes libros y las grandes novelas históricas, incluso con las grandes series, que te engancha tanto el contenido como la trama. Y queríamos hacerlo. Algunos críticos de cómic han considerado que es algo raro, un tema tan sumamente documental y tan sumamente casi como periodístico, o de desvelar una trama de corrupción y algo tan de la fantasía o del realismo mágico. Pero a veces las mejores recetas surgen de mezclar ingredientes que hasta ese momento no eran lo más mezcables. Eso sí, no sé si morcilla y nocilla son lo mejor para mezclar, pero lo hemos tratado de hacer de una manera adecuada. Y bueno, han sido dos años y medio con sus momentos apasionados y momentos menos apasionados. Sí, no me ha tenido con el látigo, pero a veces era necesario también, porque al final... A ver, Sergio empezó este proyecto hace unos tres años, él antes, porque hay que escribirlo y tal, pero sí que es verdad que a mí me llegó ya al 80% terminado y tenía muchos de los bocetos previos ya terminados también, porque antes de estar yo hubo otro chico que se encargó de los dibujos y bueno, pues al final es que esta tarea es muy larga, lo de hacer un cómic muy solitaria y al final no da mucho dinero, entonces el hombre lo tuvo que dejar. Pero bueno, eso me vino bien porque a partir de ahí yo ya cogí el proyecto. Aún así, dos años y medio me tiré dibujando prácticamente y efectivamente, ya digo que Sergio no estuvo con el látigo, pero podía haberlo estado porque había momentos en los que efectivamente es muy productiva la tarea, pero hay otras que dices, mira, es que no. Y entonces, bueno, pero bueno, es lo que tiene esta profesión, ¿no? Al final el resultado, pues mira, yo creo que ha salido, queda mal que lo diga yo, pero creo que ha salido bastante bien. Podría haber salido mucho peor, más que nada porque es mi primer cómic, es nuestro primer cómic, Sergio ya había hecho un par de grapillas previamente con otros dibujantes, ¿no? pero este es nuestro primer cómic como tal libro. Acuérdate, es cierto, es la primera novela gráfica, nuestro primer encuentro en el mundo de la colaboración fue dos hojitas que hicimos, que esto sí que era un panfleto explicativo de los que habéis estado por ahí, del Centro Social Recuperado de Gamona, que era una cosita explicativa de cómo había surgido, qué problemas tenían. Dos páginas. Eso es. Entonces, 164. Eso sí que es un panfleto o un folleto informativo, pero no queríamos hacer eso. Claro, después de aquello me dijo, mira lo que tengo, te apetece, y dije, venga, vale, me tiré un poco de cabeza sin saber muy bien dónde nos estábamos metiendo y luego, claro, una vez que ya estás dentro les me cago en la cara. Ahora, ¿cómo salgo? Y después ya para adelante. Y por eso digo que ha salido demasiado bien teniendo en cuenta la poca experiencia que teníamos yo, sobre todo, en este aspecto. A mí me gusta mucho leer y cómics me encantan, pero nunca me había puesto a ello, ¿no? Y bueno, pues al final las influencias de lo que yo he bebido o de lo que yo he leído pues están aquí, ¿no? Mucha gente y sin querer compararme ni mucho menos, bueno, pues ha dicho que le recuerda el dibujo a Paco Roca, que le recuerda a Ye, ¿no? Casi nada. Pero, y es porque precisamente yo tintines me los he comido varias veces todos desde que soy una enana, Astrid Jovelis todos, Pequeño Espíritu, o sea, lo que es la novela franco-belga, es lo que había en mi casa y es lo que engullía, ¿no? Y luego, pues cuando empecé a conocer un poco el mundo del cómic español, la verdad es que Paco Roca pues es uno de los más, por no decir el más, ¿no? Pero bueno, hay otros tantos y el hecho de que se nos compare con esto, pues yo no veo tanto parecido, ¿no? Pero oye, no está nada mal. Es un tema que al final a la gente le ha gustado y bueno, cuando nos enfrentamos a la hora de hacer este tipo de formato cómica, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una ilustración que sea muy realista ya que el tema va a ser muy realista y muy natural y algo que ha pasado y algo que todo el mundo conoce, hacemos un dibujo serio con mucha trama, con colores, no sé qué y dijimos, a ver, lo que interesa es el mensaje que es lo que estamos contando. La ilustración lo que va a hacer es aportar más o va a acompañar pero en ningún caso tiene que ponerse por encima porque entonces se pierde el mensaje. Así que dijimos, vamos a hacerlo de una manera más sencilla que llegue a mucha más gente que no abrumen también porque que no solo le interesa a la gente el tema sino visualmente que le atraiga también. Así que decidimos hacerlo en una línea clara que se llama Mejor porque es lo que hago yo si no habría tardado cuatro años o cinco más. Y de esta manera a cuentas cosas incluso las escenas que hay de lo que es la batalla de Gamoná que está llena de antidisturbios y de peleas y un poco más de acción pues quizás alguno sí que ha dicho que suaviza la escena y que no transmite toda la crudeza del momento pero bueno es que tampoco el libro tampoco se centra en ese momento. en este sentido y está muy bien que María lo comente ha habido gente que se ha acercado con diferentes expectativas y no sé si hemos defraudado a todos los que se acercaban con expectativas de encontrar su libro de las batallitas y de los disturbios hay evidentemente cuando se habla de Gamoná y se habla de los conflictos sociales y vecinales esto es pero no solo es quizás lo más si pones en Google Gamoná es lo que sale sobre todo y evidentemente hay que retratarlo porque es una parte de la batalla pero no solo entonces la gente que se ha acercado sobre todo con eso ha dicho bueno me he esperado otra cosa pero al final también me ha gustado o sea que hemos pretendido darle un toque muy personal y contar lo que realmente hay pero sin quedarnos en las batallitas que bueno pues que están bien pero creíamos que tenían que ser un tanto por ciento contenidos dentro de la trama de la trama del cómic y de hecho se nota cuando bueno nos han hecho varias entrevistas acerca de la publicación del libro y se nota quién lo ha leído y quién no porque el que no lo ha leído solo te hace preguntas de las revueltas y dices es que hay mucho más en el libro o sea no solo no solo hay eso y como que quieren incidir e indagar más en ese tema cuando dices es que claro el nombre y sí que es verdad que la portada pues incita a pensar que eso es lo único que hay pero detrás hay muchísimo más y creo que precisamente eso es lo que ha hecho que a la gente le esté gustando realmente ya esta es la segunda edición y creo que ya quedan muy pocos ejemplares y que habrá una tercera en breves también conviene decir que jugábamos sobre seguro en el sentido de que a ver yo creo que vinieron aquí también Marco Serro y José Medina a presentar Gamonal la perdóname no el otro Gamonal la historia desde abajo y también fue un libro que en un formato de ensayo tuvo gran impacto editorial ¿vale? porque lo decía el otro día un vecino con el que estuve charlando si es que si le pones Gamonal a una morcilla va a vender igual y y y es un hecho hay una morcilla ahora mismo que se llama Gamonal que sale la Realia Antigua y un vino que se llama Gamonal y bueno pues ahí se lo encuentran en el Mercadona de Vallecas y a lo mejor lo compran porque piensan que picará mucho no lo sé pero jugábamos sobre seguro es lo que en el mundo del guión sobre todo audiovisual se llama el High Concept es decir que sabes que si haces algo sobre Gamonal va a tener va a tener eco a lo mejor si lo haces sobre pues el los nihilistas rusos del siglo XIX también también lo digo porque Santero está hablando de un libro que se presentó aquí también y a mí me resulta un tema apasionante pero porque me gusta la historia y a lo mejor Gamonal es un concepto más amplio que a la gente lo tiene en el imaginario colectivo como bueno pues una especie de Fuente Ovejuna luego también hay mucha mitología nosotros hemos de reconocer que no contribuimos a deshacer esa mitología sino que de alguna manera contribuimos a que sea un mito pero un mito real en el sentido ese de que bueno pues a lo mejor la gente cuando se une y está un poco harta pues consiguen obtener obtener victorias sobre personajes que pueden ser muy poderosos pero no solamente contamos eso sino que hay hay más cositas y bueno y además el proceso de creación además de del dibujo pues es que ha sido prácticamente todo una odisea desde la búsqueda de la editorial que estuvimos cosechando negativas durante varios meses y por eso nos planteamos la posibilidad de autoeditarlo hasta cuando ya nos respondieron fueron dos las que nos respondieron y tuvimos un poco que elegir y bueno y el crowdfunding o el campaña de micromecenazgo para poder poner en marcha el cómic que hizo la editorial Oveja Roja también no decir una odisea pero ya nos demostró que si pedían una cantidad para poder editarlo se obtuvo tres veces más y luego el impacto que ha tenido en la ciudad a pesar de que algunos medios evidentemente no lo han recogido pero ha sido un libro que ha estado en los escaparates de las librerías ahora estamos presentándolo también en los institutos que eso es un reto porque claro son chavales de cuarto de la ESO que si no nos gusta o no te dicen nada o te lo dirán ¿no? Es más probable que no te digan nada porque no tienes muchas ganas de nada pero pero algunos sí que se te acercan estuvimos en uno de los institutos que tiene Gamonal el Félix Rodríguez de la Fuente el 6 de abril tenemos una cita también en el otro y bueno no sé qué te pareció este encuentro en el Félix Sí, no la verdad es que está muy bien además efectivamente fue una especie de no sé si de reto pero como de responsabilidad ¿no? porque estás contando algo que ha pasado porque el Félix Rodríguez de la Fuente es un instituto que está en el corazón de Gamonal o sea todos los niños que van a ese instituto son hijos o nietos de la gente que estuvo que estuvo aquí en las revueltas ¿no? y entonces claro son chavales que bueno pues con cuarto tienen 14 15 15 años o sea estaban ya aquí pero claro eran muy pequeños o sea que igual de haber oído algo lo oyeron un poco de pasada y el hecho de contarles la historia de su barrio fue a ver la gran mayoría de ellos otros estaban a por uvas pero a la gran mayoría de ellos sí que les interesó porque además reconocían sus casas su barrio sus calles y nos contaron primero que se sorprendieron de un montón de cosas que salían en el cómic que no conocían que desconocían por completo segundo que nunca habían no se habían acercado nunca un cómic o una novela gráfica igual ya por decirlo o sea un cómic que no fuera de acción o que fuera de humor sino que fuera más de temática social lo histórica y que les había gustado tanto que se iban a seguir acercando a otros títulos y y bueno que se lo habían leído entero y que estaban encantados de este tipo de actividades también o sea que el hecho de que hayamos podido llegar a unos chavales que estaban pero que no conocían igual la historia tal como era o la conocían igual un poco sesgada o con ese halo un poco de mitología de pues mira lo que pasó tal poderles contar y poder debatir con ellos y que tengan recursos y que luego además eso podemos plantearles que el otro día estuvimos presentando el libro en el en el centro de formación de profesora de Valladolid para bueno plantearles un par de actividades que los profes puedan realizar con ellos no solo la lectura del cómic sino que bueno indaguen o puedan hacer debates o analizar un poco la situación pues es una cosa que a mí me resulta apasionante realmente y que apasionante ya tengo una responsabilidad porque es verdad que estos temas un poco más sociales tienes que andar un poco con pies de plomo porque vete a saber por dónde te salen pero el hecho de que se pueda generar un debate con con esta temática que es como ya su historia más reciente más actual que no son temas que normalmente se suelen dar en clase porque siempre te quedas en la segunda guerra mundial y no llegas más lejos pues el hecho de que puedan hablar de esto me parece que que bueno que podemos hacer o que se puede convertir en una herramienta pues muy interesante y vemos que además está gustando está interesando y que puede que tenga más recorrido no solo incluso en los institutos de Gamonal o de Burgos sino en más institutos de otras ciudades porque al final esto lo decimos muchas veces que el libro si tú ves Gamonal dices uy que historia más local pero mira para os muestro un montón estamos en Santander contándolo ¿por qué? porque al final es una historia en la que todos podemos sentirnos identificados aunque Gamonal está en Burgo realmente barrios como Gamonal hay como ha dicho Sergio al principio en todas las ciudades y las problemáticas de la gente de Gamonal son las problemáticas de mucha gente y el que no se te escuche del ayuntamiento y el que hagan obras cuando no tienen que hacer sin que no se mejoren las circunstancias son cosas que todos hemos vivido o toda la gente que vive en este tipo de barrios habrá vivido de alguna manera u otra o sea que son historias que se pueden identificar se pueden volver superuniversales y bueno y de esta manera extenderse y expandirse pues más en la geografía también y esperemos que también en el tiempo cuando Filipo nos invitó a venir comentaba que sería interesante que también charlásemos o explicásemos qué está pasando con el nuevo proyecto de Boulevard a ver cuando nosotros terminamos de publicar el libro en mayo todavía no se conocía cómo iba de alguna manera desarrollarse la situación y en el dosier explicativo que añadimos porque hay algunas cosas que era necesario explicar de una manera un poquito más detallada de una forma clásica señalábamos que estaba la cosa por decidirse y que veíamos que quizás en un futuro podría volverse a reproducir un conflicto similar pasado el tiempo pasado el tiempo ahora nos encontramos en una situación un poco diferente el ayuntamiento que plantea esta nueva reforma es un ayuntamiento de coalición conformado por el PSOE y Ciudadanos y planteaban hacer una intervención en la calle Vitoria y planteaban la posibilidad de que la gente decidiera qué tipo de intervención entre tres propuestas a través de una consulta online telemática entonces lo que al principio parecería que pudiese ser y de hecho con ese planteamiento se realizó una especie de propuesta de participación ciudadana hubo mucha gente que no estuvo del todo a gusto porque lo que se ofrecía eran tres proyectos muy similares que en cierta medida reproducían las mismas polémicas que el proyecto de enero de 2014 entonces hubo mucha gente que se planteó la posibilidad de que pues bueno que eso no podía ser así y que incluso dijo y por qué no ofrecéis una cuarta que sea dejar las cosas como están o otro proyecto que pudieran presentar algunas asociaciones el referéndum entre comillas referéndum o la propuesta telemática no tuvo mucho mucha aceptación no tuvo mucho seguimiento quizás porque hay gente mayor que esto de las tecnologías no lo sabe manejar la cosa está que además hay que reconocerlo el PSOE tiene ciertas redes clientelares en Gamonal y les avisaron de que había un poco de resentimiento ¿vale? quizás reproducir la situación de 2014 sería difícil las condiciones actuales pero que había resentimiento y no voy a decir que hayan reculado pero retomar el conflicto perdón retomar el proyecto de una intervención masiva y en la calle Vitoria no sé si habéis estado alguna vez en Burgo sabéis que es la arteria principal de la ciudad y convertirlo en dos carriles y hacer allí parece ser que no será así es más incluso los comerciantes se han opuesto porque lo que han comentado es que lo que tenéis que hacer desde el ayuntamiento es tratar de mejorar las cuestiones de aparcamiento y por ahí van y por ahí creemos bueno lo ha dicho el señor alcalde que es que además él se va a la gloria de ser de Gamonal y parece que es verdad ¿vale? y la cuestión es y esa fue su campaña ¿eh? cuéntame que soy de Gamonal entonces esa fue su campaña ¿vale? y los mítines los hacía en el parque Ferio Rodríguez de la Fuente es que un tercio de la población de la ciudad vive en Gamonal o sea que es que pero que no es el primer alcalde que ha jugado esa baja porque el primero José María Peña San Martín el cabrón entonces también jugó esa baja pero desde otra perspectiva más un populismo más más conservador de decir bueno vosotros que estáis que sois de los pueblos etcétera bueno pues no es comparable pero pero en cierta medida tiene rasgos en común bueno a lo que vamos no van a retomar el proyecto como en esas tres opciones que planteaban y lo que está haciendo hasta donde se puede entender y leer entre líneas es tratar de suplir otras de las muchas carencias que tiene Gamonal como espacios de aparcamiento para después quizás en un futuro plantear una reforma más integral porque el problema que tiene Gamonal el pecado original es que lo hicieron a toda prisa y sin planificación y hoy es un engendro urbanístico y a mucha gente cuando se lo planteas que no es del barrio y dice uff ¿cómo bajar por ahí? ¿cómo aparco? como ese es el problema coches en tercera fila ese es el problema y que pusieron mucha más densidad de población mucha más gente de la que hubiese sido lo lógico en poco espacio entonces se conforma uno de los barrios con mayor densidad de población del tercio norte de la península y eso es un problema y eso genera en cierta medida el caldo de cultivo de todos estos conflictos que vemos comentando en la actualidad el ayuntamiento no quiere meterse en un hipotético nuevo conflicto pero está a la espera de intervenir de una manera diferente y será una reforma y no estamos diciendo yo por lo menos que a lo mejor en Gabonal no haya necesaria una intervención pero claro en cierta medida en la cabeza de nuestro excelentísimo alcalde lo que había era y esta es mi interpretación es decir no lo consiguió el PP lo voy a conseguir yo haciéndolo de otra manera pero es que claro el problema tiene una raíz mucho más profunda y claro los comerciantes ya se lo dijeron si nos vas a hacer un carril una calle comercial pero nos vas a quitar plazas de aparcamiento el problema se va el problema se va a generar porque lo que proponía este ayuntamiento actual y era lo más problemático y lo más conflictivo del modelo anterior era hacer un parking subterráneo y el ayuntamiento este no lo proponía pero claro ¿y dónde qué hacen con los coches? bueno ahí están las cosas si veis en el dossier que lo publicamos en mayo en mayo todavía no se conocía la resolución de ese hipotético referéndum o de esa consulta que al final pues como no tuvo mucha participación les dio a entender que era mejor no intervenir pero uno de nuestros personajes dice en concreto es del relojero del barrio Ángel Barrero que a lo mejor os suena si habéis estado una vez por allí a veces en gamuna al recordar conviene o sea equivale a predecir el futuro recordando los conflictos del pasado se prevén los del futuro bueno esperemos a ver qué pasa qué pasa o qué no deja de pasar ¿cómo os quedáis? Nuevos retos que nos planteamos uno ya lo ha explicado muy bien María hacer que el cómic sea un libro que se trabaje en los institutos y en eso estamos tenemos varias presentaciones en institutos de Burgos estamos con lo de los centros de formación para que los profes de alguna manera entiendan que con Gamonal con el cómic se pueden hacer se cayó el mito y nuestra idea también es que pueda estar publicado también en otros países y estábamos pensando en Francia estamos en ello con el dosier este año el encuentro internacional o el festival internacional de cómic de Angoulême que era justo este fin de semana se ha trasladado a marzo por el tema del COVID y a ver pues a lo mejor tener un dosier y poderlo mover si no de forma presencial a lo mejor enviarlo a las editoriales en Francia puede ser interesante porque hay muchos lectores franceses que el tema de historia de España les interesa y este es un tema que también se conoció en Francia entonces esa es una de nuestras hipotéticas campos de batalla a ver si también conseguimos que salga la tercera edición y bueno siempre me atengo a las fuentes que dicen que siempre fue término municipal de Gamonal del antiguo pueblo aunque ahora es un barrio diferente pero sociológicamente y urbanísticamente es lo mismo son realidades muy similares pues bueno la gente siempre cuando te lo lanzaban en cara vosotros gamonetes no sé cual pues tú como que te afianzabas en eso y decías pues sí que pero sin más también es necesario tender puentes como que es una de las teorías que maneja María y en cierta medida hemos pretendido eso que gente que está un poco con esa idiosincrasia de Gamonal huele mal no sé qué pues se acerque también al cómic y lo disfrute y huele mal sí porque si las fábricas están cerca de las casas pues mira yo he vivido la casa de mis abuelos y de mi madre estaba enfrente de la ocupa de la Clexa y ahí estaba Campofrío estaba Indupisa ese tipo y dejamos ya las batallitas de los abuelos pero yo creía que había un despertador para todo el barrio porque era el de Campofrío y entonces decía bueno que hay que despertarse y luego ya me di cuenta y dice no si es que esto es una cosa de la fábrica y Campofrío estaba ahí en el en el centro civil sí 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 también me llevaban de excursión de pequeña vamos más allá de estas cosas de la nostalgia que mucho de ello tratamos en nuestro cómic porque hay uno de los personajes que es Honorato Rupelo Honorato Ruperto le llamamos nosotros que es uno de esos vecinos del barrio pero de los de Rancio Abolengo de los que estaban en el barrio en el pueblo antes de que se convirtiera en barrio y que tienen que ver con un poco la historia esa antigua de Gamonal y el antiguo censo y el antiguo monasterio que ha cedido las tierras y cuando hablamos de estas conversaciones es un poco ese sentimiento y que ha habido algunos escritores que han optado por ese enfoque por ejemplo Vicente Vivancos que es un historiador local pues en los libros que tiene sobre Gamonal es el espíritu un poco de la nostalgia de como un pueblo idílico o por lo menos visto desde esta perspectiva pues se acabó transformando en un enjambre urbanístico que hoy en día conocemos pero bueno seguimos adelante ¿cuál es la situación de los encauzados? bueno mira el juicio fue en 2017 hubo varios varios procesos uno en marzo abril y el otro en noviembre y lo explicamos en el dosier yo creo que ahora hablando de memoria a lo mejor no te voy a decir o no te voy a saber decir el número pero mira la mayor parte de las personas procesadas fueron absueltas y bien es cierto hubo alguna que fueron condenadas y los cargos eran lo típico de los órdenes públicos todo este tipo de cargos pero como en muchos de los casos la policía no fue capaz de decir que estaba haciendo cada persona sino que eran acusaciones muy genéricas las que la mayoría de las personas detenidas pudo demostrar que si estaban allí pero que no estaban haciendo exactamente de lo que les acusaban ¿vale? además un cámara de televisión española aportó imágenes en las que se veía que mucha de esa gente estaba allí pero que no estaba enfrentándose directamente entonces la mayoría yo creo que ha habido unas 5 condenas de 47 personas detenidas entre 5 y 8 condenas y hubo muchas personas también que fueron sancionadas administrativamente por parte de la subdelegación del gobierno lo que se conoce como la ley Mordaza y la conciencia o sea la noticia que tengo yo de haber participado en el grupo de apoyo a los detenidos o a los encausados es que todos los que recurrieron les archivaron la sanción que iba desde los 300 euros a los 3.000 desde haber cortado la calle haber hecho un llamamiento público para que se produjeran altercados que le acusaban a uno de los que finalmente los medios de comunicación hicieron como si fuese el portavoz Manuel Alonso entonces todas las personas que recurrieron la sanción les fue archivada y entonces prácticamente esa es la la que más en cierta medida ha llevado el peso bueno en cierta medida para informarnos de las cuestiones y luego plasmarlas en el cómic en su momento yo hice varias entrevistas con personajes que luego son personajes del cómic por ejemplo Ángel Barredo que es el relojero del barrio que es un veterano en esto de las protestas vecinales no sale en la portada pero otro señor que en Néstor Cerezo que en la época participó en las protestas contra la subida del precio del autobús y otra serie de personas que aunque no salen en el cómic su no su espíritu en el sentido como Virgilio pero son personas que no están con nombre y apellidos con la imagen pero que recuerdan a este vecino a este otro en ese sentido pues como hacen muchos autores de ensayo o de novela convencional pues se han documentado con la gente que vive ahí y luego hemos tenido la suerte que como decía María al principio sobre Gamonal se ha escrito mucho entonces todos estos libros que tratan de Gamonal la historia desde abajo otro de a nivel fotográfico que muestra los momentos más intensos del conflicto o toda la serie de historiadores que han abordado el tema lo hemos tratado y además toda la información que en internet se generó sobre el conflicto la hemos tenido también en cuenta entonces es una labor de indagación como cuando se escribe un libro sobre la que más y de trabajar entonces necesitan tener eso pues centros de salud necesitan tener escuelas guarderías institutos colegios necesitan tener zonas de esparcimiento zonas verdes aire entre las casas que los vecinos no se den la mano con el de enfrente y claro en los años 60 no había tantos coches como hay ahora y ahora es donde los metes entonces ahora no hay sitios donde meterlos ¿qué pasa? pues que estas construcciones en su día como digo se hicieron con el mínimo presupuesto posible y entonces la revuelta de la de la de Perlado con la construcción del del parking que me corrijaba Sergio pero claro al empezar a escabar la gente notó que sus edificios se unían las calles se unían por el parking anterior en el parking anterior de la plaza claro y entonces la gente entró en pánico entró en pánico porque pensaba que sus casas se derrumbaban de zona de río claro si es por donde va donde soterraron el río pico que en ese sentido entonces claro a las siguientes acometidas era como de no toquéis aquí que se nos hunde el barrio y al final entre las obras por un lado la protesta de la gente pues la casa sin barrer se queda al final esa problemática está ahí cada vez es más acuciante sí que se han conseguido cosas como esas zonas de espartimiento cuando la Campofrío desapareció la convirtieron en un parque en vez de convertirla en solo edificios entonces se han ido logrando zonas que a vez más están facilitando están mejorando por decirlo de alguna manera las condiciones de vida de la gente pero aún queda muchísimo por hacer y una de ellas sigue siendo efectivamente el apartamento porque igual alguien que se enfrente a esto a esta historia dices porque protestaban por la subida del billete del autobús pero lo has explicado tú antes perfectamente Gamonal está en un extremo de la ciudad y está conectado con lo que sería el centro a través de la calle Vitoria que es el único canal importante luego han salido más pero principalmente ese es el nervio principal en los años 60 todo ese camino que estaba entre lo que es el centro de Gamonal o sea de López Gamonal y el centro de la ciudad lo único que había eran huertas y cuarteles cuando esos cuarteles y esas huertas desaparecieron había un espacio entre medias que había como una frontera natural que hizo que precisamente esos dos barrios estuvieran totalmente aislados siendo el mismo núcleo urbano por decirlo de alguna manera y eso favoreció a la vez esas diferencias de mentalidad de la gente y ese barrionalismo que decíamos de yo soy de aquí claro al ser ese el único punto de unión con el centro de la ciudad había mucha gente sobre todo de Gamonal que trabajaba quizás en el centro o necesitaba bajar al centro para hacer gestiones administrativas o lo que fuera y la única medida que tenía para acceder al centro era ir en autobús entonces el hecho de que le subieran ese billete de autobús suponía pues el no poder o el estar todavía más lejos de lo que era el centro de la ciudad así que son tonterías realmente pero que en verdad lo que hacen es precisamente que las condiciones de vida de la gente que vivía en el barrio por entonces pues fueran malas realmente así que cada pequeño logro que se ha ido haciendo pues ha supuesto una mejoría desde luego pero por supuesto aunque dan muchísimas más cosas por hacer y en eso están y ahí sí que es verdad que cada vez que se intenta proponer una mejoría lo hacen con pies de plomo porque saben que la gente va a estar con todos los ojos y con todas las antenas a ver qué se hace que por otro lado dices jolín podrían ser un poco más flexibles si es para mejorar el barrio pero es que hay antecedentes la identidad de la persona de Gamonal dentro o la imagen que proyecta o la identidad esa de barrio sobre la que se construye el imaginario colectivo es la del agravio y la de sentirse maltratados pero ya sean los jovencitos como las personas ya más mayores como el vecino que planteamos del antiguo pueblo Honorato Rupelo que se sienten agraviados porque cuando se unificaron o cuando se anexionó el pueblo a la ciudad había una serie de promesas que no se han cumplido que el río ya no pasa por la ciudad que el Gamon ha desaparecido esa es un poco la identidad igual que hay otras zonas que tienen otra identidad esta es esa la del agravio y ser de alguna manera los perdedores para los mayores de la unificación y para los jovencitos pues de de un barrio que porque no tiene otras cosas que otros barrios si tienes por lo menos eso habría que ir a lo mejor que dotaciones haya ahora mismo en este barrio y en otros pero esa es la identidad que las ha construido que luego a lo mejor en la realidad es un poco más matizable entonces mira se van haciendo cosillas pero hasta 2019 hasta el norte de 2019 prácticamente todos los fines de semana había cosas y ahora cuesta un poco más la última actividad el 8 de enero vino Lorenzo Morales que a lo mejor os suena que es un que es el Noy del Sucre o sea que se hace llamar el Noy del Sucre que tiene y presentó una película que ha hecho él entonces bueno pues hay actividades desgraciadamente tras la pandemia pues hay un poquito más de pero sí sigue estando lo que pasa es que cada 2x3 tiene una amenaza de que lo van a desalojar porque como está ocupado o cuando está tolerado más bien tolerado es decir a quien pertenece que es la fundación Caja de Burgos de momento no va a hacer nada allí pero veremos que pasa en el futuro pero sí sigue existiendo ¿Tenéis pensado hacer una especie de se abunda parte de esto o no sé sí que me ha me ha me ha sorprendido que que no la dificultad para encontrar cómo editar no sé si esta editorial aparte de presentar los estudios tenéis pensado presentarlo a un salón del cómic del norte tipo el salón del cómic derecho o algo así no sé si se ha visto allí no el otro día me comentaron hay una no salón de cómic pero sí encuentro de cómic social en Pamplona en Outside no sé cómo se llama la dificultad de las editoriales bueno muchas nos decían que el tema estaba muy 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 bien pero que no se atrevían a a editarlo a Stiberry bueno Norman y pero 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 es que claro cuando hay una apuesta nosotros en aquel momento no éramos desconocidos entonces quizás hoy en día quizás hoy en día ahora también pero la oveja roja ha sido una de las editoriales que dijo que sí la otra también fue virus y bueno porque es la línea de editorial de la oveja roja casa muy bien con este cómic que es una editorial social que trata temas de este tipo y bueno así finalmente pero no es fácil lo normal es que las editoriales se lo piensen y si y si tienen dudas digan que no claro sí que es verdad que ha salido mejor de lo que esperaban porque efectivamente triplicamos lo que habían puesto en el Verkami y ahora vamos a una tercera edición o sea que sí que es verdad que esta segunda ha sido más escueta pero pero vamos que que podían haber tirado la primera un poquito más pero es normal porque al final estas editoriales pequeñas lo sabréis aquí también que tienen su dinero su dinero vamos y entonces la juegan realmente con una publicación así que bueno apostaron por nosotros y les ha salido bien así que nos alegramos así que nada y lo que nos comenta el responsable de la editorial que un un acercamiento de una productora audiovisual yo creo que te lo comenté sí pero no ha concretado en nada no se ha comportado no ha concretado ¿no? ¿es una película de párpara? ¿no? ¿es una película de párpara? ¿es una película de activación? sí conmigo que no cuentemos yo diría que es eso hay quien piensa que el mundo del cómic es una pasarela antes del cine bueno creemos que el cómic tiene sentido en sí mismo si luego hacen una película seguro que a nosotros no se nos tendrán mucho en cuenta pero ojalá 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 pues oye si queréis tenemos algún ejemplar y os lo firmamos también muchas gracias por invitarnos y adelante con la libre que proyectos como este hacen falta Muchísimas gracias a todos.